Expertos en la mecánica, mi nombre es Nelson Ojeda de Soloparamecanicos.com Tu canal en tecnología automotriz Hoy vamos a ver un escáner automotriz El escáner de la línea Snap-on El MT2500 Así que ven, acompáñenme a verlo Escáner automotriz Snap-on MT2500 Si bien algunas herramientas que son muy avanzadas Otras son mucho más sencillas de aspecto si se quiere austero Pues una de estas herramientas electrónicas ha sido el escáner Snap-on MT2500 ¿Qué es el Snap-on MT2500? Es un tipo de escáner con un aspecto de uso bastante sencillo Pero no deja de ser una herramienta versátil Al momento de diagnosticar las causas de las fallas en el automóvil Su presentación digital por color del diagnóstico en sí Resulta muy fácil de leer e interpretar Por lo que es un equipo de gran aceptación Características del Snap-on MT2500 Una de las características que le dan versátilidad al escáner Snap-on MT2500 Es que tendrás la opción de actualizar la información de cada cartucho con el proveedor de servicio Esto le permite al usuario mantenerse al día con los nuevos adelantos tecnológicos de cada fabricante Brindando el soporte necesario para que logres diagnosticar y dar solución acertada A las fallas presentadas por cada cual Descripción del Snap-on MT2500 Otra característica que hace este equipo una herramienta versátil es su compatibilidad Podrás utilizar esta herramienta en vehículos de fabricación asiática o americana Que van desde el año 80 hasta el 2007 Entre ellos tenemos Ford, General Motors y Chrysler Aunque no es limitativo a estos fabricantes ya que cuenta con un kit de conectores Que permite que el Snap-on pueda ser utilizado en vehículos Mitsubishi, Honda, Nissan y Mazda Funcionamiento del escáner La funcionalidad del escáner de Snap-on MT2500 viene dada al software Que tengas cargado la memoria del equipo en sí Así que cada conjunto del vehículo a calificar tendrá un procedimiento a seguir Bien sea que estés diagnosticando la transmisión, el motor, el sistema de frenos o algún elemento de seguridad Uno de los aspectos positivos del escáner MT2500 es la facilidad de uso Para adquirirlo dispondrás de un disco compacto cargado con una documentación bastante sencilla Que te permitirá acceder y entender la forma idónea de usar esta herramienta Además cuenta con una guía de soluciones o diagnóstico rápido Que te permitirá ahorrar tiempo para luego efectuar las soluciones pertinentes a las fallas Por otro lado este escáner tiene una característica muy particular y es un sistema de alimentación de energía Ya que cuenta con un cable que te permitirá conectarlo a la batería del vehículo Lo que no te hace dependiente de cables largos o fuentes de energía muy distantes Además tendrás la opción de conectarlo a la toma del incendiador del vehículo Ya que cuenta con un adaptador para tal uso Para concluir el escáner Snap-on MT2500 prácticamente es pionero y ha servido para que muchos se adentren en la tecnología automotriz Su sencillez logró que personas entusiastas de la mecánica se abrieran campo en este mundo Y sean los fundamentos en donde se levanta ahora toda una gran gama de tecnología Bien, hemos llegado al final de este video Si te fue de utilidad por favor compártelo y dale me gusta Adicional, si tienes alguna pregunta por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz Aquí en Solo para Mecánicos